Tremenda historia la que ha contado la Fiscalía de Sonora. En conferencia de prensa, la fiscal Claudia Indira Contreras anunció tres detenciones por un caso. Y vaya caso. La mañana de este sábado, 7 de mayo, en un centro comercial de Nogales, Sonora, Adriana y su bebé Alison, de 44 días de nacida, así como la mamá de Adriana, estas tres mujeres, fueron abordadas por otras dos mujeres, identificadas como Iris y su prima Vanessa. Las dos mujeres se ganaron la confianza de sus tres víctimas. Se ofrecieron a llevarlas a su casa. Vaya, a la casa de Adriana, de su mamá y de la niña, de la bebé. En la casa les dieron comida. Comida alterada con medicamentos biorelajantes, sedantes, ansiolíticos y amnésicos. Las dos adultas, Alison y su mamá, cayeron drogadas. Alison murió. Y la mamá de Alison quedó inconsciente. Las dos mujeres, entonces, que las drogaron, tomaron a la bebé, cuya ficha de búsqueda, te la comparto, estás viendo en pantalla. Se la robaron. Finalmente, la Fiscalía del Estado reportó la detención de las dos mujeres, de Iris y de Vanessa. Reportó también el rescate de la bebé. Y también reportó la detención de la mamá de Iris, detenida por estar en la misma casa donde se hizo el operativo de detención y de rescate. La fotografía de las detenidas es esta que ves ahora. El motivo, según ha explicado la Fiscalía de Sonora, es que Iris quería retener a su pareja sentimental. Y para ello, quiso simular un embarazo. Y para poder crear esta historia, necesitaba a una bebé recién nacida. El plan lo ejecutó Iris con su prima y con su mamá. Esa es la historia que ha dado a conocer la Fiscalía de Sonora en torno del robo de una bebé, el cómo drogaron a la mamá de esa bebé y a la abuelita de esa bebé, en donde la mamá de la bebé murió. Y finalmente hay tres detenidas. Hace unas horas apenas, la abuelita de la bebé subió este video a las redes sociales para agradecer su apoyo y lamentar la muerte de su hija. Y pues, gracias a Dios, tenemos de vuelta a la niña. Pues, lamentablemente, pues, a mi hija ya no la podemos revivir. Pero de todo corazón, yo les doy todas las gracias por todo el apoyo que me dieron.